Señor en este momento entramos en tu presencia, con el deseo de escucharte, con el anhelo de conocer tu voluntad, con el deseo Señor de estar en tu presencia, en el lugar en el que vives, envueltos en tu amor, bajo tus alas Señor, déjanos escuchar Señor, tu voz háblanos Señor, dile háblame Señor, háblame Señor. Cerca de ti, Señor yo quiero estar, y entrar en tu reposo, y entrar en tu descanso, y estar en tu presencia, contemplando tu verdad, cerca de ti. Señor yo quiero estar, y entrar en tu reposo, y entrar en tu descanso, y estar en tu presencia, contemplando tu verdad. Háblame Señor, háblame Señor, déjame escuchar en el silencio, el sonido de tu voz. Háblame Señor, déjame escuchar en el silencio, el sonido de tu voz. Háblame Señor, el sonido de tu voz. Háblame Señor, dile háblame Señor, mi anhelo es conocer más de ti Señor, en mi corazón arda mientras escucho tus palabras Señor, revelame tu palabra Señor. Cerca de ti, Señor yo quiero estar, y entrar en tu reposo, y entrar en tu descanso, y estar en tu presencia, contemplando tu verdad. cerca de ti, Señor. cerca de ti, Señor yo quiero estar. y entrar en tu reposo y entrar en tu descanso y estar en tu presencia contemplando tu verdad Háblame Señor Háblame Señor Déjame escuchar y en el silencio el sonido de tu voz Háblame Señor Háblame Señor Déjame escuchar en el silencio el sonido de tu voz el sonido de tu voz Háblame Señor 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 Señor, háblame Señor, déjame escuchar en el silencio, el sonido de tu voz, háblame Señor. Háblame Señor, déjame escuchar en el silencio, el sonido de tu voz, háblame Señor. Vení háblame Señor, déjame escuchar en el silencio, el sonido de tu voz, Jesús, ven y háblame Señor. Que resuenen tus palabras en mi corazón. Que resuenen tus palabras en mi corazón. Señor, que resuenen tus palabras. Señor, que resuenen tus palabras. Que resuenen tus palabras. Que resuenen tus palabras en mi corazón. Que arda mi corazón con tu fuego Dios. Dios. Que resuen tus palabras en mi corazón. Palabras de vida. Palabras de vida. Palabras que sanan. Palabras que transforman. Palabras que queman. Palabras que queman. Palabras que crean. Palabras creadoras. Son tus palabras. Son tus palabras. Son tus palabras. Son tus palabras. Tus palabras son de vida. Que sanan mis heridas. Que sanan mis heridas, Señor. Tus palabras, Señor. Palabras que sanan mis heridas. Son como bálsamo. Son como bálsamo. Que sanan toda herida. Tus palabras guían mi camino. Tus palabras guían mi camino. Guían mi destino. Dios. Amén. Amén.